Nada más entrar al espacio expositivo del Palacio de Congresos Cursal de la capital Donostierra, el público profesional de este foro se encuentra con el stand de Sabores Almería, que participa por primera vez en la historia en San Sebastián Gastronómica, encuentro centrado en la alta cocina en una de las ciudades consideradas como templo culinario del mundo. La feria se celebra hasta mañana miércoles 11 de octubre. La marca gourmet de la Diputación Provincial de Almería se suma a este evento con una selecta muestra de las creaciones gastronómicas que cocineros de la tierra han elaborado con la mejor materia prima que existe, los productos de Sabores Almería. Estamos en San Sebastián Gastronómica promocionando los productos de Almería y Sabores Almería llega por primera vez en su historia a esta feria, una de las ferias internacionales más importantes de la gastronomía española. Por aquí en los próximos días van a pasar 13.000 visitantes, 70 cocineros de reconocido prestigio y miles y miles de productores profesionales que van a conocer los productos de Sabores Almería. Nos acompañan las 120 empresas que participan en Sabores, nos acompañan sus 1.200 referencias gastronómicas y por supuesto un calendario importante de agenda de trabajo, de actividades de promoción y degustaciones. Así que estamos muy contentos porque Sabores Almería llega por primera vez a San Sebastián y lo hace pisando fuerte. Durante toda la jornada los visitantes de San Sebastián Gastronómica, profesionales de los diferentes segmentos del sector de la restauración, han tenido la oportunidad de probar distintos platos cocinados por chefs almerienses. Además, uno de los momentos clave del día se ha vivido con la reunión que ha mantenido Carlos Sánchez con una de las invitadas estrellas de la feria, la periodista y crítica culinaria experta en vino, Jancy Robinson. Otro de los grandes momentos de la primera jornada se ha vivido en el stand de Sabores Almería con la visita del chef almeriense Cristóbal Muñoz, uno de los talentos de mayor proyección y reconocimiento de la cocina española actual. Los cocineros de la Asociación Almería Gastronómica, que han viajado a San Sebastián, Rafa Rodríguez, Patricio Úbeda, Tolo Castillo e Isa Molina han preparado cuatro platos que han causado sensación entre los visitantes por su sabor, originalidad y versatilidad.